Hola de nuevo amigos, de nuevo bienvenidos aquí a todacircuito.com donde como os he dicho con anterioridad estamos repasando todas las novedades que se están presentando en el Salón Equima de Milán de cara a 2022 y en este caso pues nos cambiamos de continente, estábamos en Japón y ahora pues nos venimos a Italia para dar a conocer a la nueva Ducati Street Fighter V4 SP esto quiere decir que estamos ante la moto pues más ligera y más radical o más rápida dentro de la familia Street Fighter o de la gama Sport Naked que jamás ha salido de la fábrica de Borgo Panigale, es una moto muy exclusiva tanto que va a llegar pues en edición limitada y numerada con lo cual va a ser una moto realmente exclusiva, yo creo que los coleccionistas ya se están frotando las manos pero bueno vamos a hacer un breve repaso ya que bueno pues comparte algunas cosas con su variante S, la Street Fighter V4 S pero trae otras cosas pues evidentemente más exclusivas que hacen pues encarecer el precio como os comentaré al final pero bueno lo más importante y más evidente es ese nuevo diseño, esa nueva decoración más exclusiva también llega con equipamiento premium derivado de la super ligera V4 así como un peso pluma, ojo al dato de tan solo 196 kilos en orden de marcha, es decir 3 kilos menos si lo comparamos con la Street Fighter V4 S para que os hagáis una idea, esta nueva versión SP llega equipada por ejemplo con las llantas de carbono de 5 palos bifurcados que son 1,4 kilos más ligeras que las de aluminio forjado que trae de serie la versión de la Street Fighter V4 S de esta manera se consigue reducir la inercia en un 26% en el tren delantero y un 46% en el eje trasero esto al cambio, traducido a la conducción significa una moto pues significativamente más ágil y sobre todo más ligera al hacerla cambiar de dirección y desde luego pues también llama la atención el uso de las nuevas pinzas de freno delanteras Brembo Stilema R es decir que tenemos una frenada descomunal, circuito, carretera, donde quieras y bueno algunos aspectos que comparte con la Street Fighter V4 S pues lo encontramos a la suspensión cuenta con la horquilla Olinx NX30, el amortiguador trasero TTX36 y el amortiguador de dirección también de la firma Olinx es controlado por el sistema Smart EC 2.0 de segunda generación a diferencia de la versión S pues la nueva tiene los mismos resortes e hidráulica que la Panigale V4 la única diferencia es una precarga del resorte de la horquilla reducida de 11 milímetros a 6 milímetros y bueno pues el motor ya sabéis el Desmosedici Stradale de 1.103 centímetros cúbicos, 208 caballos 123 Nm de par motor, convocación Euro 5 por supuesto y bueno en este caso esta versión SP, este motor Desmosedici Stradale llega equipado con embrague en seco STM EVO SBK esto quiere decir que nos garantizamos una mejor función antirrebote incluso en reducciones de marcha más agresivas y también una mayor fluidez en todas las etapas de deceleración su equipamiento en este caso se amplía por ejemplo con las estriberas ajustables de aluminio y mecanizado por CNC, guardabarros delantero de carbono, batería de EO litio y una gama de accesorios pues adecuados o perfeccionados para los track days como por ejemplo la tapa de embrague de carbono abierta y los tapones para retirar el soporte de la matrícula la decoración Winter Test en este caso pues ha sido concebida por el centro de estilo Ducati inspirándose las motos Ducati Corse pilotadas en las pruebas de pretemporada de los campeonatos como sabéis de MotoGP y SBK el negro mate de los carrenados se combina con el acabado de carbono mate de las llantas y las alas contrastan con detalles en rojo brillante y el depósito de aluminio pulido brillante y bueno ya por último viene el susto, esta nueva Street Fighter V4 SP va a estar disponible a partir del mes de marzo de 2022, configuración monoplaza con decoración Winter Test como os decía por un precio ya confirmado en España de 34.990 euros esto quiere decir 8.500 euros por encima de la versión Street Fighter V4 S ya os he dicho que es una moto que no iba a ser barata y mucho menos accesible a todos los bolsillos pero desde luego es una moto espectacular bueno nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta ahora